Sospechas de mí, que soy infiel No dudes nunca que te amo Entre tú y yo, se muere el amor Por la terrible desconfianza Si piensas que te engaño, no sospeches más Si hemos de ser felices, no sospeches más Si tengo alguna amistad, comienzas a sospechar Me duele tanto ver tu llanto Otra discusión, por mi supuesta presión Quiero convencerte que te amo Si piensas que te engaño, no sospeches más Si hemos de ser felices, no sospeches más No dudes de mi amor Amor, siempre te voy a adorar Solo me importas tú Amor, te juro Que nunca te voy a engañar Que nunca te voy a engañar Siempre seré cruel Siempre te amaré Sospechas de mí, sospechas de mí Sospechas de mí, que soy infiel No dudes nunca que te amo Sospechas de mí, sospecha de mí Entre tú y yo Se muere el amor Por la terrible desconfianza Otra discusión Por mi supuesta traición Quiero convencerte